Música Seguimos contigo en vivencias de fe, porque en Dios vivimos y Dios nos hace pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, como lo ha hecho en la vida de Amaury Pérez, un joven que comenzó una vida muy hermosa, formado, con buenos padres, con valores tradicionales, y que de un momento a otro, Amaury, te rompes, pierdes a tu abuela, hay un comentario que te rompe el corazón y nadie lo sabía, solo tú, te sentiste responsable de su muerte sin serlo, caes en conducta de pandillas, malas juntas, te conviertes en un peligro, y matan a tu mejor amigo con 18 años. Así es. Entonces, ¿cómo sigue? ¿Hasta dónde llega? ¿Sigues en picada? ¿No te detiene la muerte de Tommy? No, no, de hecho, lo que busco es querer vengarme y cosas así, y mis padres, como te decía, pues prefieren mudarse de ese sector, irse a vivir a una casa alquilada y vender esa casa para comprar o buscar en otro lugar. Aunque yo seguía yendo al sector, yo creo que eso fue positivo para tratar de sacarme de ahí, porque me sacaron al final. Pero luego entonces nos mudamos a otra casa, mi padre compraba una casa allá en un sector más, digamos, de otra clase social, y tuve una oportunidad, ¿verdad? Y nos mudamos por ahí, y pues ya yo esa junta de esas personas quedó atrás. Pero entonces empecé a tener nuevos amigos que eran, digamos, eran un tipo de pandilla, pero de otra clase social. Porque esto, andaban en pandillas en carros, andaban haciendo... Una pandilla más elegante. Más elegante, echando carreras, bebiendo, entonces aquí yo me pongo a... La conducta solo cambió de clase... De clase social, digamos. De recursos financieros, pero seguiste. Tu dolor te lo llevaste. Sí, tenía mi dolor. Te mudaban del barrio, de Cristo Rey, a Arroyondo, pero se mudó tu dolor también. Así mismo. De Arroyondo nos vamos a Piantini, que es ahí donde compran. Y ahí entonces empiezo, en la Lincoln, empiezo a ligarme con esa gente que para ese tiempo estaban muy de moda las carreras y la Lincoln se llenaba de gente. Y yo me empiezo a mezclar con este tipo de chicos y que quizás no eran tan malos como en el sentido y en el otro, pero tenían unos vicios diferentes. Aquí yo empecé a fumar. En ese entonces yo fumaba. Empecé a tomar mucho alcohol. Empecé a, pues, a, como se dice comúnmente, que no me da mucho agrado decirlo, pero a mujerear. Y entonces esa vida, pues, me fue también... Una vida bacana. Bacana, en aquel sentido, exactamente. Y, pues, me metí en esa vida. Empecé a conseguir un buen trabajo. Ganaba muy buen dinero. Me llama la atención que las paradojas de la vida, con el corazón roto y en conductas autodestructivas, te empezó a ir bien económicamente. Así es, así es. Un trabajo invidiable. Compré un carro del año y andaba en mi carro del año. Poderoso y con dolor. Ya lo sabes. Entonces yo me creía, yo me creía muy bendecido para ese entonces, déjame decirte. Y me creía, era muy creído, ¿sabes? Entonces, pues, seguí metido en ese mundo. Y, pues, ya mis padres, pues, simplemente, mi madre seguía orando. Mi madre nunca dejó de orar. Los problemas de mi padre, con mi padre, siguieron empeorándose. Y yo seguí la vida. Parece que la oración de tu madre la escuchaban porque estás vivo. Sí. Estás aquí contándonos. Así es. ¿Qué te hizo tocar fondo? ¿Dónde tú caes? Que dices, te caes en el suelo, te da como de aquí. Y dices, ya, ya no puedo más. ¿Qué te rompió definitivamente? Mira, pues, en medio de todo este, digamos, éxtasis económico y de vida, de vicios, pues, yo conocí una persona a la cual quería mucho y esas personas empezamos a salir. Aunque yo tenía otros, mis cosas por atrás, como todo hombre que se respeta, ¿verdad? Todo macho. Todo macho. Y yo, pero yo, pero yo salía con ella y esta chica quedó embarazada de mí. Es una persona que me llevaba un poquito de edad y trabajábamos en el mismo lugar. Por esa razón, la relación no podía ser en público. Teníamos una relación medio escondida y ella, mayor de edad, ya con hijos, pues, queda embarazada de un chico menor que ella. Para ella era un poquito vergonzoso, ¿vergonzoso, verdad? Ese chico era tú. Exactamente. Y, pues, queda embarazada y yo, pues, para mí es otra bendición, quedo embarazada, tengo un buen trabajo, voy a tener un hijo, tengo los mejores amigos que el dinero podía comprar, como yo suelo contar. Y la vida me iba muy bien. Y resulta que un día, pues, yendo por la zona colonial, tengo un accidente, el carro queda prácticamente inservible. Gracias a Dios, a mí no me pasó nada, aunque yo pase del asiento, del conductor al asiento. Las relaciones de tu madre. Sí, definitivamente, definitivamente. Y ese ángel que tengo en el cielo, que es mi abuela, ¿sabes? El caso es que el carro queda totalmente destrozado, ni siquiera pudimos empujarlo, tuvo que venir una grúa a llevarse. Me pasé unos días a pie y como mi chica estaba embarazada, como decía, empezó a tener problemas el embarazo, tuvo que tomar descanso en la casa y cosas así. Y a las cosas como que no estaban en equilibrio. Y una mañana, como a las seis de la mañana, estoy en mi casa, me entra una llamada a mi celular y me, y me, y es la, una de los hijos de mi, de mi pareja, diciéndome que corra, que su mami estaba mala, así como, sabe, está enferma. Yo rápidamente voy hacia su casa y cuando llego a su casa la encuentro bañada en sangre. Ya habían llamado a un taxi, el taxi estaba ahí, yo simplemente le dije, entra en el taxi y vamos. Se fueron en el taxi y yo le simplemente le caí atrás y llegamos a la clínica. Yo estuve media mañana allá, pero por el asunto de que no podía estar ahí, porque la gente no sabía que éramos una relación, yo tuve que irme al trabajo y dejarla prácticamente en cuidados intensivos. Regresé al mediodía de ese mismo día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese hijo? Pues lo perdió, lamentablemente lo perdió, ese fue de mucho dolor y ese mismo día ella decidió terminar la relación. Perdiste la relación, perdiste a tu hijo, perdiste a tu abuela un tiempo atrás sin poderlo asimilar, perdiste a tu mejor amigo, estabas perdiendo tu identidad de tu casa, que perdido andabas, pero parece que Dios te tenía ubicado. Sí, claro. ¿Cómo te encuentras con Dios? ¿Cómo llega la luz a visitarte a tu corazón? Bueno, pues lo otro que perdí, poco después, fue sin mi trabajo. ¿Sin trabajo también? Sin trabajo. Y ya aquí en este momento es donde yo abro los brazos y empiezo a tener problemas económicos y recurro, o sea, voy a Dios. ¿Te quitó tu apoyo en lo que te estabas apoyando? Mi armadura, mi otro Dios. Y voy más por necesidad que por arrepentimiento. Empiezo, voy a misa y le prometo a Dios. Y hago una promesa de que voy a ir a misa todos los domingos. Y resulta que esa promesa, pues, se vio tronchada porque inmediatamente, unos meses después, conseguido trabajo. Y el dinero que yo ganaba en aquel buen trabajo como que se fue, se me fue casi igualando. Y yo me olvidé de esa promesa y volví a los vicios, volví a la calle, me repararon el carro, que aunque tenía las deudas, lo tenía todavía. Pero... ¿Te pusiste tu ropa de nuevo? Otra vez me la puse. La madre me había puesto en el armario. ¿Tuvo Dios que quitarte de nuevo esa ropa y ponerte de nuevo? Dios me quitó un trabajo, empezaron a disminuir los ingresos, tuve que entregar mi carro como prenda para pagarlo. Y entonces ya allá, ahí no sabía qué hacer porque tenía mucha deuda. Y en el momento en que yo decido volver a Dios con una promesa verdadera de arrepentimiento, y empiezo a ir a la Eucaristía todos los domingos ya con esa sed de Dios. Y un día me levanto tarde y yo siempre iba a la misa de las nueve de la mañana de una parroquia de San Judas Tadeo de Naco y se me pasan las misas. Entonces yo, bueno, hay una misa a las seis de la tarde. Ahí es donde voy a la misa de seis de la tarde y allá, tú sabes que el hombre que llegó era una persona, una niña, una hermosura de mujer, estaba dando un anuncio de un grupo de oración llamado Caminemos Unidos. Y a mí me atrajo más. Me gustó el anuncio, el tráiler. Dios utilizó, Dios utilizó. La carnada. Y caíste. Y caí en la carnada porque yo, me llamó la atención la chica, que se sepa. Y fuiste. Yo fui, yo dije que iba al día siguiente, al sábado siguiente, efectivamente allá, encontré el amor de mi vida. Bendita chica, bella. Fuiste detrás de una chica, pero encontraste el amor de Jesús. Así es, encontré el amor de Jesús. Se formó el negro, el que conocemos hoy. Así es. El mismo. Así es. ¿Y qué ganaste y qué perdiste con Jesús? Vamos a ver, porque tú has venido perdiendo muchas cosas. Y hay gente, hombres, que dicen, me gusta eso de la iglesia, pero yo estoy muy joven. Yo dejo eso para después. O no quisiera aburrirme en la vida cristiana, pero tú tenías mujeres, tragos, caros, trabajo, perdiste esto, volviste a recuperarlo. Yo sé que tú trabajas. Pero, ¿qué ganaste con Jesús? Mira, en realidad yo lo que me di cuenta de que yo no había perdido nada. Yo lo que estaba era perdido. Yo no había perdido, yo estaba perdido. Así mismo. Qué bonito, ¿eh? Entonces, yo lo que me di cuenta que yo, que tenía a mis padres, empecé a sanarme interiormente, y empecé a sanar, y ese dolor de mi abuela también empezó a sanar, aunque años después me di cuenta que todavía faltaba algo, pero empezó a sanar, gané nuevas amistades, gané un don que todos conocen, que el Señor me lo hizo. El mismo. Ese mismo. ¿Y ese dolor se fue? El dolor se fue totalmente. O sea, yo soy esa persona ahí ya. Se te ve, porque yo te lo estoy buscando como terapeuta y no te lo encuentro. Y esta mesa tan hermosa, esta mesa es hijo de tu encuentro con el Señor. Cuando perdes vehículo, cuando quedas vivo con las oraciones de tu abuela en el cielo y de tu madre en la tierra, ora tu madre y abuela, no dejes de interceder. Esta mesa tan hermosa ya en tu nueva vida. Sí, aquí están algunas de las cosas que me identifican, pues, por supuesto, mi familia. Sigo siendo un chico de familia, adoro eso, y son mi mayor tesoro. No sé, durante mi vida, el Señor se ha encargado de que mi testimonio salga en varias revistas, rayos de luz, ión, corriente alterna. Sí, así es. Vamos a unas revistas que no pueden dejar de adquirir, porque definitivamente ahí salen testimonios buenos. Sí, claro. Aquí vemos a tu familia. Ahí está mi familia, exactamente, y varias fotos de ellos. Bueno, pues, por supuesto, yo, esta camiseta... Me llama la atención, señores. Tenemos, él tiene la Biblia, un hombre particular, pero está aquí Superman. Yo creo, háblame de esta camiseta. ¿Qué criptonita hay por ahí? Vamos a ver. Tú sabes que cuando, pues yo, este siempre sí fue mi personaje favorito de los cómics, y cuando yo conocí a Jesús, me di cuenta que el verdadero Superman era otro. Tumbaste a Clark Kent. Tumbé a Clark Kent, y por eso la gente me conoce como Superman en las redes sociales, porque parte de lo que yo hago es evangelizar a través de las redes sociales. Tienes tu criptonita, pero tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Y aquí hay unos guantes. Exactamente. Tú sabes que, por supuesto, la palabra de Dios siempre me acompaña, y los guantes que son básicamente lo que... Estos son los que vemos cuando tú estás en... En mimos, sí. Cuando tú estás haciendo... Pantomima. Tu pantomima. Ese soy... Yo voy a ensayar porque él me va a... Él se ha comprometido a que me va a dar un curso, ¿verdad? Claro, claro. Un entrenamiento para expresar el amor de Dios. Claro. Ok. Y la palabra de Dios. Qué bueno. ¿Qué beneficios todos han llegado a tu vida? ¿Qué ven en tu familia que antes no veían en ti? Mira, pues regresó aquel niño educado, aquel niño correcto que ellos habían perdido. En verdad, yo una de mis lecturas favoritas, aparte de la de San Pablo, la que me llega, esa es la del hijo pródigo, también, porque me identifico mucho con ese hijo que quizás yo me fui, porque esa persona que ellos, ese niño que... Y volviste. Y regresé, regresé al seno, al seno de la casa. Y este, aunque ustedes no lo ven así, al negro, es el que ustedes ven en un canal, en un canal hermano, un mismo que sale tempranito. ¿A qué hora? Sí, a las 7 menos 10 de la mañana. A las 7 menos 10 lo pueden ver dando mensajes de amor, lo vemos en varios grupos, en varios retiros, predicando, trabajando, pero dímele unas palabras finales a esos jóvenes que han perdido carro, que han perdido trabajo, que han perdido a su abuela, que están calientes en su casa como estuviste tú, como que eran peligrosos. Dímele un mensaje final a esos jóvenes que no creen en Jesús. Mire, lo que le puedo decir es que confíen en Dios, Dios es fiel, Dios es amor, y aunque a veces parece que no está ahí, es porque está trabajando. Me gusta mucho algo que sale, algo que he leído varias veces que se llama huellas, que en un momento había dos pares de huellas y en un momento hay una sola, y se preguntaba a esa persona, ¿por qué me dejaste solo Dios en aquellos momentos más difíciles de mi vida? Dios no te dejaba solo, Dios te llevaba cargado, y esas huellas que se ven son las de Dios. Así que te invito a que confíes en Él y vivas el hoy, le dejes el mañana y el ayer a Él. Qué hermoso es tu corazón, qué hermosa es tu vida, me gustó esa frase. Yo creía que yo no perdí nada, el que estaba perdido era yo. Y mírenle bien la cara, porque quizás ya no lo vuelvan a ver mucho, porque más adelante quizás lo vean convertido, desde a Mauri, al mimo o al negro. Vamos a ver lo que nos dice. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y gracias por compartir el Tufre. Gracias por compartir el Tufre.